Buenas familia, hoy vengo con una receta perfecta para combatir el calor muy fácil de preparar y con pocos ingredientes ya veis un helado de pitufo que no os podéis perder, así que vamos al lío, que empezamos vamos a utilizar 200 gramos de nubes, esponjitas, marshmallows, como los llaméis yo lo he dividido ya en dos, 100 gramos y 100 gramos, un litro de nata o crema para batir vegetal esta en concreto yo utilizo esta marca que no tiene gluten, no tiene lactosa, no tiene proteínas lácteas estas natas vegetales ya vienen azucaradas y con un aroma a vainilla también vamos a utilizar 150 mililitros de leche o bebida vegetal yo voy a utilizar bebida de soja, un poquito de colorante azul y si queréis hacer los sándwiches unas galletas rectangulares, ¿de acuerdo? en lugar de colorante azul podéis utilizar también unas gomitas que ya vienen unas nubes que vienen con forma de pitufo, vienen azules y entonces ya les aporta el colorante pero yo últimamente por aquí no las consigo, dejadme en los comentarios si las conseguís vosotros si siguen existiendo o es que han desaparecido bueno, lo primero que vamos a hacer por aquí es poner a montar el litro de nata o bebida vegetal para ello la nata o crema para batir tiene que estar bien fría y vamos a ir aumentando la potencia progresivamente hasta el máximo hasta que esté montada también podéis utilizar crema para batir o nata de vaca pero además deberíais incorporarle leche condensada para que le aporte tanto dulzor como para que no permita que cristalice y se quede demasiado dura mientras la nata monta vamos a poner en los 150 mililitros de leche o bebida de soja que es lo que estoy utilizando yo, la mitad de las nubes, 100 gramos como veis yo he separado las más llamativas por un lado y las más blanquitas por otro y lo vamos a reservar un momentito mientras picamos los otros 100 gramos podéis ayudaros o bien de una tijera o bien de un cuchillo de lo que os sea más cómodo y picarlo en trocitos gruesos si veis que eso se engancha demasiado en la tijera podéis ir mojando la tijera en maicena o azúcar impalpable, azúcar glass y una vez que ya las tengamos todas picadas lo que vamos a hacer es reservarlas con estas nos vamos al fuego y las vamos a tener sin parar de dar vueltas hasta que se deshagan por completo y cuando se hayan deshecho apartamos del fuego y ahora lo que haremos será colocar colorante hasta obtener el color deseado también podéis dejarlo así tal cual al natural sin poner colorante mirad con un poquito, yo os recomiendo siempre que utilicéis colorante en pasta porque cunde muchísimo lo deshacemos muy bien tener en cuenta siempre que ahora al incorporarlo a la nata el tono va a bajar pero luego siempre podéis ponerle un poquito más es mejor que os quedéis un poquito cortos vertemos nuestra mezcla en la nata y con la ayuda de una espátula o de unas varillas vamos a incorporarlo todo muy bien con movimientos envolventes para que la nata no baje como os he dicho, si veis que queda muy flojito de tono al incorporarlo a todo lo que tenéis que hacer es simplemente ponerle un poquito más de colorante y una vez que tengamos el color bien integrado vamos a ponerle los trocitos de nubes si veis que se os han enganchado al cortarlo se han pegado las separáis un poquito con la mano para que queden mejor distribuidas también podéis si queréis incorporarle más cantidad de nubes cuando esté bien mezclado lo vamos a reservar en la nevera y ahora en una bandeja si tenéis estas que tienen profundidad mejor que mejor mejor cuadrada vamos a ir colocando nuestras galletas con la parte escrita hacia abajo y ahora lo que vamos a hacer es colocar parte del relleno podéis hacerlos todo en forma de sándwich o reservar una parte que es lo que voy a hacer yo para hacer bolas esparcimos muy bien ya he repartido muy bien una buena capa de unos 3 dedos unos 5 centímetros más o menos el resto lo he puesto aquí para reservarlo y hacerlo con cucuruchos o simplemente en un bol y lo que hacemos ahora es colocar otra capa de galletas pero esta vez con las letras para arriba y ajustamos un poquito presionamos un poquito ligeramente la galleta para que se quede bien adherida a nuestra crema ya lo tenemos así que ahora lo que hago es tapar este recipiente que tiene tapa a este otro le vamos a colocar un trozo de zinc o otro papel de cocina y lo vamos a llevar a congelar ya sabéis un mínimo de unas 6-8 horas yo os recomiendo que lo hagáis de un día para otro tener paciencia que está delicioso una vez que estén congelados los sacaremos de la bandeja y los troceamos para utilizar el sacabolas os recomiendo siempre tener cerca un vaso con un poquito de agua caliente para irlo humedeciendo y así os saldrá mejor el helado ya habéis visto de qué forma tan fácil se preparan así que os animo a que los hagáis es un momento y ahora con el calor apetecen un montón espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta que aproveche familia y ya y ya